La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó una modificación a los artículos 136, 144 y 145 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, que busca mejorar las condiciones para la convivencia con respeto, protección de las personas y cuidados a la hora de conducir vehículos con relación al servicio de transporte ferroviario. El diputado Enrique Sánchez Carvallo, del Partido Acción Ciudadana, resaltó que el objetivo es lograr más seguridad a conductores y usuarios, menos accidentes y mejor armonía en las carreteras. Hemos ido intentando, desde hace muchas administraciones y con la reanudación del servicio del tren, de generar otra vez esa cultura de convivencia con el tren. No ha sido tan fructífera por acciones, digamos, de educación y creemos que se hizo necesario incluir también algún tipo de acciones más coercitivas o más de presión para que efectivamente se cumpla lo que tiene que ver con la modernización del tren. Si no, el tren va a seguir, vamos a seguir intentando modernizarlo, crearle señalización, crearle agujas, crear lo que sea, pero si no se cambia la cultura que hay de las carros en relación con el tren, nunca vamos a tener un tren como el que merecemos los costarricenses. Entonces, esas sanciones tienen que ver con esa visión. El legislador agregó que se acumularán seis puntos en la licencia por cometer infracciones y respetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario o colisionar con tren o alguno de sus vagones y se impondrá una multa por daños a los dispositivos de alerta y prevención, así como la obstrucción al derecho de vía ferroviario.